Judiciales extremos, lo más bizarro del sistema judicial. En pleno siglo XXI y a pesar del avance en la defensa de los derechos humanos, aún existen países en los cuales la infidelidad no sólo continúa siendo delito, sino que su sanción se ha endurecido hasta la pena de muerte. La Sharia es un estricto código de conducta que contempla penas como la lapidación o los azotes para quienes cometan crímenes relacionados con la sexualidad, como el adulterio. Este mismo código también sigue aplicándose en Somalia, mayoría musulmana, en donde la norma penal permite castigar con lapidación a toda mujer que mantenga relaciones extramatrimoniales. Aplica también a los hombres, aunque estos pueden liberarse de la acusación si juran sobre el Corán y ante un tribunal la falsedad de los hechos. En cambio, para las mujeres, éstas deben tener por lo menos cuatro testigos y si hay un embarazo, éste se considera una prueba irrefutable de adulterio. Lapidada por denunciar su violación Uno de los casos más polémicos sucedió en Somalia el 27 de octubre del 2008 en la ciudad de Kismayo. Se trató de la lapidación de una niña de 13 años de edad, Aisha Ibrahim Duflof. La versión de la tía de la menor señala que su sobrina fue presuntamente violada por tres hombres armados mientras viajaba a pie para visitar a su abuela en Mosgadicio. Su tía la llevó a una comisaría para denunciar el hecho ante la milicia islamita Al-Shahab en Kismayo encargada del poder judicial en aquella zona. Tras ser citadas días después para reconocer a los presuntos violadores, Tukuló fue absurdamente arrestada por los milicianos bajo el cargo de adulterio por el simple hecho de haber sostenido conversación con aquellos hombres. Una vez sentenciada a muerte por lapidación, la ejecución fue llevada a cabo por 50 militares pertenecientes a la milicia islamita. Cuatro de ellos obligaron a la niña a meterse a un agujero que ellos mismos excavaron para la ocasión y después la enterraron hasta el cuello para posteriormente arrojarle piedras a la cabeza. Diez minutos después, los milicianos la sacaron del hoyo y dos enfermeras confirmaron que todavía estaba viva, por lo cual Tukuló fue de vuelta al hoyo para reanudar la lapidación. Este hecho sucedió en lugar público frente a unos mil espectadores, varios de los cuales intentaron intervenir, aunque los militares los detuvieron con disparos de sus fusiles. Contrario a la versión de la tía, los informes oficiales declaran que Dukuló era una mujer adúltera de 23 años quien había admitido su culpabilidad frente a un tribunal miliciano, insistiendo ella misma en que se aplicara la ley sharia. Además, presuntamente, habría manifestado estar conforme con el castigo impartido por la ley islámica momentos antes de morir. Sin embargo, su padre y su tía dijeron que la niña arrestada y lapidada ni siquiera estaba casada porque solo tenía 13 años y su único delito fue denunciar que había sido violada. Por su parte, los presuntos violadores nunca fueron juzgados y varias personas huyeron del país después de aquel caso por miedo a que le sucediera lo mismo. Para el mundo, y muy a su pesar, Aisha se convirtió en un símbolo de los peligros del extremismo. Si te gustó este video, dale me gusta y comparte. Déjame tus comentarios. Suscríbete para más contenido.